hola amigos es amigo one more 1988 esta vez la cacería me tocó en santa cruz california no les mostré el lugar de antes ahora solo les voy a mostrar los resultados espero les sigan gustando me salieron estos dos billetes de méxico de un peso del calendario de los años 61 1961 y 1967 también me salieron dos monedas de plata de cuando eeuu protegía a las filipinas o cuando filipinas era un protectorado de eeuu por la parte de enfrente decía 50 centavos dice a filipinas y en el reverso traía la leyenda eeuu américa me salieron 2 me salieron dos monedas con error que muy pronto les estaré explicando me salió esta moneda de esta moneda de un colón de el salvador casi siempre cuando me sale este tipo de monedas las guardo ya que como ustedes saben a muchas muchas personas ya saben no existen me salieron otras monedillas muy pronto haré un vídeo de estas monedillas para que se vayan dando una idea así es que por favor visítenlo y espero y les guste me salieron también estas compré literalmente este set por estas estos pennies estos lucky pennies que dice tenme y nunca estarás quebrado o sea es como quien dice algo de la suerte esa y me salió este otro también que es lo mismo que es kid me and never go bro esa me salieron 22 este medallas masónicas me salieron esta que es una medalla de kennedy y aquí en este de este varias moneditas eso no lo ocupo me salió esa que me encantó fue de la union pacific del tren y algunas otras que se las iré mostrando poco a poquito otra de la fraternal una token y monedas de word pay money así es que pues en este caso me tocarán casi puras medallas solo algunas monedas espero y se ha desagrado el vídeo por favor comenten califiquen y suscríbanse y si tienen alguna cuestión sobre de lo que están viendo háganmelo saber con mucho gusto les ayudaré hasta la próxima nos vemos